¡Diana and Chula! ¡Guau! ¡Verde! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Oliver! ¿Dónde estás? ¡Oliver! ¡Oliver! ¿Estás jugando a Peekaboo? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oliver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oliver está adentro! ¡Oh, no! ¡Oliver! ¡Te he encontrado! ¡Ay, Oliver! ¡Tenemos que encontrar la salida! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo tengo! Necesitamos encontrar todas las monedas para hallar la salida. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Naranja! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oliver, mira! ¡La moneda está adentro del hielo! ¡Sí! ¡Tenemos que conseguirla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Necesitamos algo más grande! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bueno... ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Encontramos la moneda! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Aún quedan tres monedas por encontrar! ¡No, no, no, no! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Violeta! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Son abejas! ¡Ajá! ¡Tengo algo! ¡Guau! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No funcionó! ¡Tengo un nuevo plan! ¡Sí! ¡Ah! ¡Abejas! ¡Una casa para ustedes! ¡Sí! ¡Uh! ¿Verde? ¡Ah! ¡Hay muchos globos! ¡Wiii! ¡Encore! ¡Adiós! 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 ¡Am! ¡Adiós! Creo que las monedas están dentro de los globos! ¡Oliver! ¡Por seguridad! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Encontramos la moneda! ¡Siii! ¡Siii! ¡Quedan dos más! ¡Vamos! ¿Azul? ¡Agua! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Es una moneda! ¡Siii! ¡Queda una más! ¡Guau! ¡Hay palomitas de maíz! ¡Hagamos palomitas! ¡Sí, sí! ¡Uuuh! ¡Delicioso, delicioso, delicioso! ¡Oh! ¡Muchas palomitas! ¿Qué debemos hacer? ¡Guardemos en la cesta! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Ajá! ¿Bien? ¿Qué? ¡Finalmente! ¡Encontramos la última moneda! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oliver! ¡No se abre! Mmm... ¿Por qué todavía no se abre? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡El trabajo en equipo siempre ayuda! ¡Ajá! Diana and Chula ¡Brrr! ¡Hello! ¡Vamos al patio de juegos! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Guau! ¡Bien manejo! ¡Vamos! ¡Oh, niño! ¡Oh, niño! ¡Oh, niño! ¡Oh, niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Siéntate, Oliver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Ciudad de juguetes! ¡Ijaja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Rrrr! 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 ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ajá, ja! ¡Jajajaja! 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 ¡Hagámosle cosquillas! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Bueno! ¡Vamos a manejar! ¡Hey, hey! ¡Mira a Oliver! ¡Uh-huh! ¡Fabuloso! ¡Guau! ¡Yu-hu! ¡Genial! Oliver, ¿te gusta? Sí ¡Tócalo cinco! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Anótalo, Oliver! ¡Guau! ¡Oliver! 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 ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Papi! ¡Hey, hey! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Bueno! ¡Oh, Oliver! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diana y Chula! Diana y Chula ¡Todos a bordo! ¡Vamos, piratas! ¡Adiós! 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 ¿Puedo jugar yo también? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oliver! ¡No! ¡Es solo para niños grandes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Más! 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 ¡Yay! ¡Divertido! Oliver, lo siento. La piscina es para niños y eres un bebé. ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Yo también quiero! ¡Oh! Oliver, lo siento. Eres muy pequeño. Siento pena por Oliver. ¡Yo también! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos un parque acuático para bebés! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Esto será genial para Oliver! ¡Oh! ¡Hang! Oliver, ¡vamos! ¡Let's go! ¡Wow! Oh, oh... Daddy... ¡Yay! Miren, Oliver encontró una sorpresa. Miren, Oliver encontró una sorpresa. M, G, S, Thanks, Es Gracias. ¡Sí! Oliver, tengo un regalo para ti. ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! No es un auto simple. Es un auto mágico. ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué? Oliver, llenemos la piscina de bolas. ¡Sí! ¡Sí! Verde, amarillo... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, no! Oliver, necesitamos ayuda. ¡Hola! ¿Necesitan ayuda? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No podemos avanzar! ¡Guau! ¡Tenemos que recoger todos los globos! ¡Sí! ¡Estos son por seguridad! ¡Es azul! ¡Es tan pesado! ¡Necesitamos ayuda! ¡Los ayudaré! ¡Guau! ¡Súper! ¡Pasemos al siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La, 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 la... La, 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 la... ¡Oh! ¿Qué es eso? Mmm... ¡Es un ropecabezas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! Rojo. ¡Guau! ¿Naranja? ¡Rompecabezas! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Azul? ¡Oh! ¿Uno más? Mmm... Mmm... No lo sabemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es fácil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Último que queda! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Tenemos que inflar! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡No funciona! ¡No hay problema! ¡Ayúdame! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! 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 Oliver, ¿te has cepillado los dientes hoy? ¡Oh! ¡No! ¿Sabes qué puede pasar si no cuidas tus dientes? Déjame contarte... Puede haber bacterias malas en tu boca... ¡Oh, no! ¡Qué dientes tan sucios! ¡A cepillarse los dientes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estos dientes se cayeron por los gérmenes! ¡Vamos a comenzar! ¡Anestesia en aerosol! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Delicioso, delicioso! ¡Oh! Si la comida se queda en tu boca puede ser un problema Para sacarla necesitas hilo dental ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Un trozo de dientes se ha caído por los microbios! ¡Arreglémoslo! ¡Arreglémoslo! ¡Vamos a pegarlos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay un agujero en los dientes debido a las bacterias malas! ¡Vamos a rellenar el diente! ¡Bien! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Ahora entiendes por qué hay que cepillarse los dientes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡La, la, 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 la! ¡No! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Oliver! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué hermosa casa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Necesitamos muebles! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! ¡Esta es nuestra casa! ¡No, no, no! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Idea! ¡Vamos! ¡Oliver! ¡Comencemos! ¡Bueno! ¡Ven! 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 ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pon el balde aquí! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Toca los cinco! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oliver! ¡Mmm! ¿Quieres comer? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hora de almorzar! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero esta es nuestra casa! ¡Oh! ¡No! ¡Mmm! ¡Idea! ¡Vamos! ¡Oliver! ¡Hagamos pizza para la tortuga! ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Listo! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ven! 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 ¡Pizza! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Wiii! ¡Jijijijí! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡La, la, 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 la! ¿Quién es este? ¡Hola, hola, hola! ¡Queremos jugar aquí! ¡Oh, no! ¡Wii! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Qué divertido! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Tengo una idea! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Rojo? ¿Rosa? ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Qué increíble! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Jejeje! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, niño! ¡Oh, niño! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Ah! ¡Ahora jugaremos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué cansada! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¡Bueno! ¡No! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oliver!